Puta mentira, compañera de la vida Mentiras blancas, mentiras literas Si, si Aslan, Gotaka, son por nosotros Es fácil perderse en estos pavimentos Al no conocer bien sus cimientos Dime si viento, tus sentimientos son la causa de la mayoría de tus tormentos Mientras muchos esperan a que su vida expire Muchos harían lo que fuese por tener un día libre Sentir la brisa y regalarle al mundo una sonrisa Y vida espacial y sin brisa La belleza de esta vida que flora como una rosa Pero paso a paso acabar nuestra fosa Guerra agrosada por gente viciosa Hombres, mujeres y niños en soledad y con hambre Es el presente o el futuro de este mundo que se hunde en tristeza y desastre No hay paz en esta tierra, no hay paz en esta mierda Sus sentimientos son la causa de la mayoría de tus tormentos Es fácil perderse en estos movimientos Al no conocer bien sus cimientos Dime si viento, sus sentimientos son la causa de la mayoría de tus tormentos Dime si viento, sus sentimientos son la causa de la mayoría de tus tormentos Es fácil perderse en estos movimientos Al no conocer bien sus cimientos Dime si viento, sus sentimientos son la causa de la mayoría de tus tormentos Es fácil perderse en estos movimientos Al no conocer bien sus cimientos Dime si viento, sus sentimientos son la causa de la mayoría de tus tormentos ¿Qué pasa si no tienes dinero que llevan para tu casa? ¿Qué pasa si en tu casa ni tu padre ni tu madre no tienen un empleo? Pues así son los problemas que veo ¿Qué pasa si la raza no está liviana? Su familia desesperada ¿Qué pasa si te falta la plaza? Recorre esta vez de tu casa Te quedas en la calle Es más difícil Hay que pagar la renta Pues como le hago Sin mi familia Hay tanta bucacia a libertar Quiero trabajar Pero no hay donde cabellar Si encuentro un trabajo No alcanzo Te pagas un salario demasiado bajo Si no tienes feria Estás en una situación seria Ahora reflexionas Si viste que viniste Al puto mundo a sufrir Esto es lo que hay que pasar Para sobrevivir Y seguir El camino de la vida Y lo que está por venir En esta estrella cochina Vida, sufrida, recorrida Momentos felices Solo lo que exista En este país Solo una vez vista Es fácil pertenecer En esos pavimentos Al no conocer bien sus cimientos Dime cimientos Sus sentimientos Son la causa de la mayoría De sus tormentos Es fácil perderse En esos movimientos Al no conocer bien sus cimientos Dime cimientos Sus sentimientos Son la causa de la mayoría De sus tormentos Dime cimientos 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 Dime cimientos